Me contaban recién que las confunde la gente. Ah, sí, sí. Yo creo que eso tiene que ver con cómo se dan las noticias. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, la miro tanto, desde hace tantos años. Porque usted para mí es la mejor actriz argentina. No hay otra como usted. Cada vez que aparece yo la veo. Le sigo la carrera. Por favor, fírmeme un autógrafo. Entonces le dije, sí, sí. ¿Cómo no? Y siguió, siguió, siguió. No solamente la admiro a usted. También yo lo conocí a su papá. dije, ¿ah, lo conocí a mi papá? me dice, sí, ¿cómo no iba a conocer al gran Enrique Serrano? mi marido se desmayó y yo me dio tanta vergüenza que le firmé cariñosamente Tina Serrano y se fue contenta buenísimo, el personaje del contra en realidad está sacado de este tipo de anécdotas indudablemente me ha pasado con ella parecido no la misma anécdota, pero parecido decirme directamente, firmeme Mónica Villa sí, pero además es insólito porque no se parecen en nada no, pero creo que hay un estilo en la actuación que sí tiene que ver con eso con la composición de personajes y tenemos como un estilo muy parecido con Mónica entonces a esa composición creo que es a la que se refiere la gente bueno, chicas recién estábamos mirando el compacto de noticias y me gustaría que me dijeran cuál de las informaciones que puede ser de hoy o de los últimos días las ha impactado especialmente o les da ganas de comentar Tina mira, a mí me sobrecogen las noticias que serán por ejemplo tanto lo del vino adulterado porque me parece que se reitera lo de los niños de Dios también me parece una cosa que no alcanzo a comprender que es en general los noticieros me impactan me impactan porque es una ristra de desgracias y de tragedias que no terminan de solucionarse nunca entonces es como a uno lo dejan ya como una sensación de impunidad como atomizado frente a ninguna posibilidad de que esto no suceda como se hace para decir que por favor haya semáforos en todas las esquinas que hay 20 muertes por día porque la gente no tiene cuidado como se hace para que esas cosas no como se hace para que no se adultere el vino para que no se adultere esto para que lo que uno coma sea realmente sano que no haya ningún responsable de esto me parece demencial y no lo puedo creer no creo que sea no me entre en la cabeza quizás pase por eso por la falta de control y una justicia adecuada y si pero habría que hacer algo digamos para que esto suceda porque se suicida claro en general te bombardean con muchísimas noticias de bueno todas las desgracias lo que pasa con los croatas Irak viste posibilidad de tercera guerra mundial o que ya estuvo la tercera guerra mundial porque si unís todas las pequeñas guerras que tuvimos en esta última mitad del siglo XX es como una tercera guerra mundial la desvalorización terrible de la vida humana porque sentís que tu vida no vale nada no solo porque podés morir en una guerra si sos yugoslavo sino porque que tu hijo puede ser secuestrado de alguna manera por una secta o le pueden hacer el bocho a los 8 años o a los 15 y no tenés ninguna protección ese tema te preocupa especialmente vos tenés hijos monita si tengo un hijo 20 meses ay no bueno está fuera de peligro yo tengo 3 adolescentes y como te va 19 18 y 15 estoy un poco atolondrada te digo vivo con bastantes terrores y ellos también creo que no no hay derecho a darles una vida tan siniestra y cuáles son los un panorama tan tan desahuciado de todo cuáles son los miedos más importantes que tienen los chicos los adolescentes hoy tus hijos mira ellos no tienen miedo porque la juventud generalmente no tiene miedo porque no tiene experiencia el miedo es a través de una experiencia digamos miedos no tienen ellos van son puros están frente a todo esto y se manejan de la mejor manera posible ¿cierto? todos los chicos en general pero este no es que tengan un miedo concreto hay una cosa de represiva ¿no? fuerte porque todo es imaginate que los boliches la policía que los claro además ser joven es como como ser un delincuente ¿no? y creo que retrocedemos retrocedemos en vez de avanzar retrocedemos porque ser joven es ser un delincuente son tratados mal los maltratan y bueno los marginan se les cierran todas las puertas se les cierran las puertas no se puede estudiar ¿qué hacen tus hijos? estudian uno el mayor está haciendo teatro y hace algunas cositas en televisión y está está realmente muy muy interesado en trabajar como actor seriamente espero que le vaya bien que pueda hacer eso seriamente como él se lo propone creo que va a tener que venir algo algo en serio porque ya desapareció no hay nada no hay teatro más no hay más teatro prácticamente de sota ¿no? donde realmente se haga teatro donde no se utilicen las figuras de la televisión para hacer teatro entonces se convierte en una cosa de boletería teatro experimental todo el teatro es experimental además porque siempre está trabajando con el con el público con la gente entonces siempre es experimental no 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 es que esto es una cosa dejar de dejar de de utilizar el exitismo la cosa exitista vacía sin ningún contenido de nada donde los valores son el dinero donde los valores son no sé qué valores todos lo sabemos para qué voy a hablar si todos sabemos de lo que estoy hablando me parece un trastoque de valores y si demasiado me parece que eso va a tener que cambiar porque es demasiado vano frente a cosas tan importantes como las que están pasando en el mundo digamos y que estamos a final del siglo y que ecológicamente es un que a veces es peor y tampoco se se hace nada y bueno y darles como una una cosa más más alegre más de más vida como que hay poco espacio para la reflexión y para el goce además dónde está el goce digamos si todo es una exigencia brutal bueno ustedes tienen algún goce no sí empezando por el trabajo digo me refiero nosotros no podemos quejar no en este momento no la verdad que no bueno en este momento están haciendo esperando la carroza que sale por ATC la semana pasada comenzó de nuevo ¿cuánto tiempo trabajaron antes de salir al aire el programa? la clase media que estaba representada la clase media media digamos que representaba Tina y la clase media baja que representaba yo este es como que desapareció ahora son pobres y ricos sí se desintegró la clase radicalizó y el personaje que hacía Brandoni y Betiana Blum en la película ese personaje ¿quién lo hace ahora? lo hace Gabriel Hacher lo que hacía Betiana y Clementín Clementín ajá y este quiere ser candidato a diputado o es candidato a diputado además sí, candidato a diputado es un político ¿y tu personaje Tina? es el que hacía China Zorrilla ajá y mi marido lo hace Salopasek que era lo que hacía Tenuta Tenuta ajá bueno y tuvieron buena repercusión salió el primer programa y ¿qué pasó? sí bueno ha gustado mucho el programa sí, sí ha gustado muchísimo bueno vos estás dirigiendo además dirigís Casa Matriz con Lidia Catalano y Ana Costa y Ana Costa que tuvo un accidente pobre Ana que estuve llamándola por teléfono a lo mejor tengo la suerte de que me esté viendo y la he ocupado un accidente que no es demasiado grave pero bueno se lastimó un pie sí, sí suele imposibilitar pero va muy bien la pieza gusta mucho ¿dónde la están dando? en el Bauen estuvo Ana aquí en el Bauen los fines de semana no, no de jueves a domingo de jueves a domingo es muy interesante porque tiene que ver con lo que estábamos hablando con los valores y con la falta de afecto y con el cariño prestado y con este nosotros contamos ya cuando vino Ana aquí que hay experiencias una información concreta en Japón se alquilan familias completas para pasar el fin de semana ha sido un picnic tiene que ver con este tema la obra tiene que ver con ese tema sí y la obra de Diana Raznovich ahora está postulada para los premios ACE y también Lidia Catalano está postulada como en una terna como mejor actriz y lo que ve lo que ve la gente es la versión que yo hice de la obra de Diana Raznovich no la obra en sí porque la obra se redujo yo la corté y yo la puse dos números musicales que no estaban en la obra y fue un trabajo muy interesante para mí porque desde la escenografía que no es la misma que está en la obra original es un estudio es un set y en la obra es una casa todo eso lo hice yo bueno y Diana ¿contenta? Diana muy contenta sí, sí, sí espero que bueno le den un premio a su obra pero quiero aclarar que lo que ve la gente es lo que yo hice bueno bueno les agradezco mucho a las dos que hayan estado aquí conmigo hoy a la tarde es una tarde lindísima en la ciudad de Buenos Aires nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos